Estrella, ¿está bien? ¿Hm? ¿Quién es? ¡Kirito! ¡Puedes ayudarte! ¿Esta voz es Strea? Ahora voy a abrir. Uuuh... Uuuh... ¡Puedes ayudarte! ¿D-Dónde está? ¿Dónde está? Uuuh... 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 No me he quedado... No me he quedado... No me he quedado... Así que... ¡Puedes ayudarte! ¿Uuuh... ¿Uuh... 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 No me he quedado en cuenta? No me he quedado en cuenta. Pero... Uuuh... Uuuh... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¿Maldita sea... ¿Puedes cambiar con vosotros? No me he quedado en cuenta. Ya no me parece. ¿Ahora? ¿Ahora no lo veremos? ¿Ahora lo has hecho? Es una verdad. ¿Uuuuh... Va a ser una tarea en la zona. ¿Maldita sea un saludo? ¿En cuanto te hablaste de este etapa? ¿Ahora no te hagas la noticia en qué lugar? ¿Es un saludo? ¿Ahora sí que cuesta una tarea del paciente? ¡Sí! Eh... Primero, el cuarto, ¿verdad? Ah, ah, ah... Ah, eso es muy cerca de la enfermedad de風. ¿Eso? ¿Eso es? ¿Eso es un poco de calor? Y luego, la cabeza se despega. ¿Eso es un poco de calor? ¿Qué es solo por que no te tienes inspiración de estas familias? Sí... Ah, no... ...¡Hm...hmph! ¿Puedes a hacer un cambio de cosas que tú? Lo que... Lo que haces, tío. ¡Si, ¡no! Vaya, vaya, vaya. Creo que... No, será cosa mía, que soy un mal pensado, pero juraría que Estrella... No, será cosa mía, sí. No pasa nada. ¿Está bien? Oh... Entonces, ¿qué haces? Vamos a medir el calor. Vamos a medir el calor. ¿Puedo medir el calor al calor al calor? No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Puedo medir el calor al calor? Sí, sí. ¿Puedo medir el calor? Sí. ¿Dónde? ¿Qué? Es... ¿Puedo medir el calor? ¿Qué? ¿Puedo medir el calor al calor? ¿No se puede medir el calor al calor? No creo que el calor al calor no es verdad. Pensé que algo tan dado. Pero... Si. No puedo tener arriesgada, ¿verdad? Creo que sí. Si las arriesgo como arriesgada, lo sabría que lo mejor... Es seguro que lo que... No, no. Mezco. Si, ¿qué piensa? ¿Qué significa? ¿Hm? Por ejemplo, una enfermedad en los datos y una enfermedad que se presenta en el juego con una enfermedad con una enfermedad con una enfermedad en el juego. Hmm... No lo entiendo, pero... ¿Puedo reírme? ¿No? ¿No? No, no sé si lo que voy a hacer, pero... ...Puedo hacer lo que sea posible. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! Entonces, ¿qué haces con el siguiente cambio? Primero, vamos a hacer cosas de la luz. ¡¿En serio?! ¡Estuve esperando! ¡Esto es lo que tú querías! ¡Estoy esperando, Kirito! ¡Pero mira que eres idiota! ¡No lo pillas, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Si! 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 Estas situaciones no son tan preocupantes, ¿verdad? ¡Es así! ¡Ah, ah, ah! Entonces, ¡hasta pronto! ¡Vamos a hacer esto! ¿Puedes verlo? Sí. Por favor, voy a limpiar la taza de la taza. Te voy a usar un poco, por favor. ¡Sí! ¿Cómo está? T-t-t-t. Sí, pero no me parece muy feliz, ¿verdad? Ah, claro. Si la enfermedad y la enfermedad es similar, no me parece que la temperatura está elevada. Pero, si me preocupes, me gustaría cambiar de forma en que me cambiara. Oh, 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 oh... No, eso no es posible, porque tú estás muy malita, ¿verdad? Sí, me lo dejaste. Eh, ¿qué tal si el calor se saliera en el otro? ¡Ah! Si hay un tólo, ¿puedo descargar mi cuerpo? ¿Puedo descargar mi cuerpo? Pero si el calor se saliera, ¿puedo descargar mi cuerpo con agua? Sí, pero no hay calor, pero no hay agua y no hay agua. No tengo nada que escribir, ¿verdad? ¿Hee? Entonces, me voy a olvidar de que me quiera... ¿Hay algo que me quiera hacer? Eh... ¡Eso es un poco! Vale, ahora voy a hacer algo que quiera. No puedo asegurarme de que la comida sea mejor. ¡Peligro, peligro! ¿De verdad? ¡Es un placer! Ah, 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 ah... ¡Pero, pues, quiero comer la caja! ¿La caja? ¿Pero puedes comer la caja? ¡Pero, pues, sí! Bueno, pues, vamos a comer la caja. ¡Gracias! ¡Pero, pues, no puedo comer! ¡Esto es! ¡Pero, pues, voy a poner la comida y... ¡Pero, pues, voy a poner la comida! ¡Pero, pues, no puedo comer! ¿Que te hagas? ¡No, no puedo! ¡Oh, ah, ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uuuh! ¡Eso es bueno! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Eh?! ¡Porque, por el motivo de la luz, hay un poco maldito! ¡No se puede usar un spoon muy bien! Pero... ¡Ah, sí! Entonces... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Si, me gusta mucho. ¡Ah, sí! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien, me gusta! ¡Ah, pues, te arroquen! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, pero lo tengo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ah, ¡haha! ¡Hala, ¿verdad? Así es. Voy a probar un poco más de agua para que el agua se deshacen. Tal vez, puede que se puede recuperar el nivel de Straya. Hay un tipo de debuff que se deshacen, pero... ¿hay un tipo de deshacen? Creo que hay un tipo de potencia de G-dok. Creo que hay que probar una potencia de potencia o algo que se puede probar. Ahora lo voy a preparar. ¿Esto? 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 Hey, ¿puedes usar un montón de cosas que me han hecho ahora? ¿Quieres? Reservo, desdobre, etc. Hay una porción que tiene un poco más alto. Creo que hay una porción de deshabilitación. Primero, la porción de deshabilitación. ¡Hora! ¡Muy bien! No, creo que hay una porción de deshabilitación. Gracias, Estrea. ¿Tú puedes? ¿No hay que ser? Pues... La siguiente es la porción de Deshabilitación. ¡Sí! ¡Oh! ¡Haz visto que esta porción de deshabilitación! No me parece que esto se cambia, ¿no? ¡No! ¡Pero por aquí! ¡Uuuh! ¿Y por qué? No, no me has de comer mucho mucho. No puedo beber... Si... Si... ¿Puedes hacer un poco de porción? ¿Puedes hacer un poco de porción? Pero... ¿Hace que yo haré algo? ¡Hace! No he intentado probar. ¿Que pasa? Un beso... ¿Qué? ¿¡¿Qué? ¿¡¿Que beso!? Si! ¡Ap hélas como el relojibió y la desilativa lo叫os, ¿verdad? Así es Kirito, yo creo que suene mi un beso. Vale, ¿de dónde has sacado eso? Eso es lo que me gustaría hacer, ¿verdad? Pero, en realidad, no creo que exista ese sistema en origen, así que... No lo sé, ¿verdad? ¡Chao! ¡Chao! Pero... ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahh! 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 ¡Ah! ¡Ahh! ¿Es verdad que no hay forma de hacer eso? Pero, si yo no me beso, ¿verdad? ¿Alguien de alguna manera? ¿Alguien se hace hacer algo Gesundo? Bueno... No se puede saber así. Iba a uno de los matos que estamos haciendo de laダira... ...Ya pido Thorsions... Por lo tanto, estemos con el dinero40. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿N-¿Qué? ¡C-Ci-Ciúlmente un mensaje! ¡Ah! 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 Si te has hablado de la enfermedad de la enfermedad, te dije que le dije a la cabeza de la enfermedad de la enfermedad. ¿Estoy bien? ¡Ah! ¡Sí! ¿No es un風? ¿Eso no es así? Hmm... ¡Pero, perdón! ¡Eso es verdad! ¡Eso no es nada más que nada! Cuando me escuché a Asuna, me enamoré de eso... ...Y por eso... ...Pero... ¡Suscríbete! ¿Estas en el momento de tu deseo? ¡Oh, pues... Estaba bien con la estrella de Strea. ¿Eh? No quiero ver la estrella de Strea, pero... Si no, si fuera 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 fuera... Pero... Tienes que preocuparte, por lo tanto. No te olvides que no te olvides, ¿verdad? Sí... Lo siento, ¿verdad? ¡Gracias! Pero, por lo tanto, me he aprendido mucho y me he aprendido a seguir adelante. ¿Qué es lo que te servirán en el futuro? ¡Claro! Cuando me cambiaré, ¿verdad? Tienes que hacerlo, y también puedes hacer un poco de deshidratación de deshidratación. No, 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 no. Si tuve la deshidratación de deshidratación, Rifa tendrías que cambiar. ¿Eh? ¿Puedo cambiar a mí? Eso es... Eh... Ah, mira, no quiero mirar la cara de mi maldita, pero no quiero mirar la cara de mi maldita. De hecho, yo también tengo que hacer cosas de los demás. Hmm... Ah, bueno... ¡Puedes decirle a mi a la Lifa! ¿Qué? ¡A la Lifa! ¡A la Lifa! ¿Puedes decirte algo? ¿Puedes respirar la piel? ¿Puedes respirar la piel? ¿Puedes respirar la piel? ¿Puedes respirar la piel? ¡No te vas a respirar! ¿Puedes respirar la piel? ¿Puedes respirar la piel? ¿Puedes? Si, pues, si de repente llega el lugar al día, ¿por qué? ¿Puedes respirar la piel? ...hace que hubiera un poder. Oh, ¿estas que me haces? ¿Puedes respirar? En dónde tienes que respirar la piel? Vale, pues... Si? Entonces, ¿puedes respirar las pieles? ¿Puedes respirar las pieles antes de pasar? ¿Esporque, y en esta tarde supongo que se ve en el lugar del día de que debemos elegir la piel? ¡No, no! ¡Eso es la Estrella! ¡Hola, Kirito! ¿Has visto una vez? No es así. ¿Que no es un quest? No me parece que no sea un mejor quest. Hey, hey, nos hemos reunido, ¿y nos vamos a hacer algo juntos? De acuerdo. Pues, ya no, no, ¿estas listo de los niveles? Sí, sí. Si lo haces, si lo haces, ¿verdad? ¡Eso es que hay dos personas que son dos, ¿verdad? Y... ¡Eso es que es una de las mujeres que se han hecho con la hermosa! ¿Vale? El padre del monstruo... No es un monstruo que me gusta, ¿verdad? ...No es seguro que la gente tiene que estar con nosotros. ¡Es probable que no te olvides de ver el nivel de abatimiento! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que Strea ha dicho en este movimiento? ¡No puedo creerlo! 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 ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito, no puedo creerlo! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! Estrea... Gracias. Gracias. ¿Que? ¿Has hecho un maldito? Ah, sí. Estrella ha hecho un maldito. Es maldito, pero... ¿Has hecho un maldito? ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Pero no tengo nada! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! No tengo que esperar un maldito. Entonces, vamos a seguir haciendo la paz. ¿Cómo te mueres? ¡Estrea! ¡Pero, gracias! Por eso, me encantaría que te vayas a venir a Strea a Strea. ¿Qué tal? Entonces, hazme la cabeza a la cabeza. ¡H-h-hoy! ¡Strea! ¡No! ¡¿Cu-o-o que te haces, Strea? ¡¿Y esto es C-o-o que te he dicho? ¡¿Puede que te hagas un plan de salvación? ¡¿Que te hagas un plan de salvación? ¡¿Que te hagas un plan de salvación?! ¿No es así? ¿No es así? Por supuesto, así que lo haré. ¡Está bien, tranquilo! ¡No! 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 Si, si no, si no lo haces, no lo haces. Por eso, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? ¡Ah, no! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah... 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 ¿Pero qué? ¿Por qué me he rechazado el corazón? Si es real, hay un corazón en la parte de abajo. de arrundaよね トクントクンってしてるって e 心臓は心と表現されることもあるんだよね 聞いてみたいなぁ みんなの心の音 las toria 心の音っていうのは 聞くものじゃないと思うんだ sí なぁ 聞くんじゃなくて感じるものなんだよ 驚いたり悲しんだり 喜んだり それはきっと この vr の世界でも同じはずだ そうなんだ 私の心の音を感じることもあるんだよね じゃあ 私の心の音もみんなは感じることもあるんだよね もちろん もちろん 本当? 嬉しい! 私はあなたに 涙を感じることもあるんだよね そうなんだよ なっすみんな 心の音を感じることもあるんだよね 声の音を感じることもあるんだよね ¡Eso es! ¡No es así, no es así! ¡Pero no es así, no es así! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¿Por qué? ¡Suscríbete a ti! ¡Ahí seas una caja que me da mal. No me olvides que el cajón estaba la posibilidad, pero va a ser una caja de la vaca. ¡Hey! ¡Sabe que la llanta más fortaleza! ¡No, que te la llamo! ¡Ya por qué no me has perdido! La historia es... Estadística, que es sea un trato de la vaca del abandono... ¡Vamos por lo menos de la vaca! ¡Pero no te vayas! ¡Pero no te vayas! ¡Gracias! ¡Oh, ¡Kirito! ¡Que real! ¡Pina! Hola, Silica. ¿Pina? ¿Que te guste? ¿Qué tal? Te dije que... ¿Habéis visto el escenario de la arena de la arena? ¿El escenario de la arena de la arena? No he oído que... ¿Habéis visto el escenario de la arena? No, no he visto el escenario de la arena de la arena. Pero... ... Es algo que me parece que me parece que es una locura que me da a la locura que me da a la locura. ¿La locura que me da a la locura? Es algo demasiado malo. No se entienden a la locura que me da a la locura que me da a la locura. Pero... ¿Te preocupes? ¿Tienes que hacer esto? ¿Qué tal? Quiero saber lo que pasa, Kirito, ¿verdad? Entonces, si es bueno, ¿qué es lo que sea? ¿Puedo pedirle a todos los que buscamos? Bien, vamos a ir juntos. ¿Estas bien? ¡Oh, gracias! ¡Estamos bien, Pina! ¡Ya hemos llegado a ir a la cocina! ¡¿Y eso?! ¿Esto es el que es el que viene? ¿Qué pasa? No hay nada que decirle que no se puede ocurrir. ¿Qué pasa si el deseo se convierte en la vida de la gente? En cuanto a la base de la map, parece que esta es como un rey de la caja de la caja. ¡Ah! ¡Hay un botón! Vale, vamos a abrir el botón. A ver, esto es... Es... Uhhh... Es un cobardeo del maldito... Mira, es un solo parque de adiós... Pongo un parque de adiós de adiós... Si, ¿no se han puesto un parque de adiós, te preocupes con muchos proyectos de voluntad? Se me han dado cuenta, ¿verdad? Es hora de volver a la caja en un lado. No es tan fácil, pero... Encontrido a las personas que nos preocupan, es un edad lesionado. ¡De acuerdo! ¡Vamos a devolverle a la caja! ¡Sí! ¡Eso es! ¡¿Que? ¡Ugh! ¿Que pasa, Sika? ¡Pero, como... ¡Eso es que se rompió el equilibrio! ¿Que? ¿Que? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Que... ¡Ehhhh! ¡Que pasa! ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Ah! ¡Pero el cuello! ¡Eso era algo tan grande! ¡Porque le doy laść! ¡Sekete-���asel! ¡No, no, pero si te dice que te lo decías... ¡Eso... ¡Ah! ¡P-Pero despedirme! ¡No te has dicho algo extraño! Pero, pero... ¡Porque tu corazón ha creado un gran rato! ¡¿Por qué?! Entiendo perfectamente por que lo ha hecho, pero bueno, mejor me callo. ¿Es posible que hay una trampa en un avatario que ocurre en un avatario? ¿Trap? Es decir, es una trampa que te hace crecer el pecho. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡No se ve la cabeza! 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 ¡Esto es una sensación que no me gusta hasta ahora! ¡Eso es un avatario, pero me parece que me parece que me gustar. Alifa. Y... Bueno, creo que salta a la vista la respuesta. No, 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 no. Pero... Quizás, me parece que una locura que te haya ganado el que me gusta, ¿no? ¿Que? ¿Que pasa? En el caso de que una persona es una locura que me gusta, es una locura que me gusta. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Puedo decir que una locura que me gusta como una locura como una locura como una locura como una locura como una locura? No, no, no. Es muy difícil que me guste, pero... ¿Está bien? Creo que se muestra oferta de los perros. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S� VoicePost!!!! ¡Es maravilla! ¡Deberia estar suave de 50 cm. Es que esto... ... el lavado de los perros de la vida... ¡No te preocupes, pero no te preocupes! No te preocupes, pero no te preocupes. No te deseas que tuve la talla de los pies. No te preocupes si te deseas que tuve la talla de los pies. Si no, no es tan grande. Es verdad, ¿verdad? Estaba conmigo, pero... ...¿Pero es lo que pasa con la gente? De verdad, esto es algo que me gusta. Entonces, vamos a salir de la cocina. ¡Sí! No, no, no. No, no. 道が細くて思うように進めないなぁ a m y大丈夫か知りか o a d ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer nada más! ¡No puedo hacer nada más de esto! ¿Esto es lo que se puede decir, Kirito? ¡Ah! Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Y qué es lo que pasa? Se puede pasar por desgracia, pero no está la mente. ¡Pero por favor, me voy a la escena! ¡Ah! ¡Pero por favor! ¡Vamos, vamos! ¡M-Mine se pierde! ¡No, pero no es momento para esto! ¡Como no me llegaste el día! Vale... Ahora voy a levantarse una vez. ¡Hijaaaa... ¡Oh! ¡D-D-D-D-D! ¡D-D-D-D! ¡D-D-D! Eh, eso es lo que has quitado. Es verdad, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? ¿S-S-S-Siri? ¡Stop! Hay un monstruo frente a la frente. ¿No es para los pechos? ¿Crees que tú te has hecho una batalla? ¿Estas bien? No te preocupes. Adiós. Seite 1... ¡Sí, vamos! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡No te lo cobraste! ¡No voy, no puedo detener! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah?! ¡Aaah! ¿¡Silica?! Mi... Mi... Mi corazón está malo y... ¡No me has tenido que ser perfecto! ¿O de nuevo su corazón? Entonces, por lo que le pido a la izquierda, ¿sabes? ¡Tienes que entenderme! ¡Khaaaahh! ¡Oh! ¿Estas bien? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, pero no estoy bien! ¡Oh! ¡Porque no me quedé muy grande! ¡No puedo moverme bien! ¡Ehh! ¡¿Pero qué haces esto?! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Pina! ¡No puedo creerlo! ¡Pina! ¡Pina, ¡puedes! ¡Pina! ¡Pina, ¡puedes! ¡Pina, te ayudaste a tu casa! ¡Suscríbete! ¡Sal! ¡Es una�니다 virgen! ¡Oh! ¡Estas vuelve de nuevo!!! ¡Oh, eso es! ¡Estas buscadas! ¡No, no lo metiste! ¡Tienes que superarlo! ¡No sé si eso! ¡No me gustaba! ¡No, no, no! ¡Pero no me escribiste de nuevo! No, pero... Por eso, también me he vuelto de nuevo. ¿Es verdad? Me he vuelto de nuevo... ¡No me acuerdo! ¡Es que no me muevas! ¡Es que no me muevas! ¡Es que no me muevas! ¿Por qué? ¡Es que me parece que me caer en un poco! ¡No, pero... ¡No se lo que pasa! ¡No se lo que pasa! ¡No hay nada que volver a la cabeza! ¡No se puede hacer nada de la cabeza! ¡No se puede hacer nada de la cabeza! ¡No se puede hacer nada de la cabeza! ¿Vale? ¡¿Vale? ¿No? Si... ¿Que? Si... No, pero... ...Pero... ...Pero... ...Pobre Silica. ¿Pero hay que reconocer que ha sido... interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Hasta la próxima!